Hacerlos cada 8 a 15 días, pero siempre y cuando el clima lo permita. ¿Qué quiere decir eso? Que si el clima está bien, hace sol, no hay mucha humedad y no está lloviendo, pues puedes bañar a tu mascota sin mayor problema. Si, por ejemplo, tenemos, porque también eso me han preguntado mucho, si tenemos, por ejemplo, hay algún tema con algún problema de piel y demás, aún así, los baños hay que hacerlos cada 8 días o cada 15 días. Me han llegado al consultorio con recetas que, por ejemplo, por problemas micóticos les indican baños cada tercer día. Si es un problema de un honguito y lo bañamos cada tercer día, pues vamos a generar más humedad. Entonces, definitivamente los baños cada 8 o cada 15 días. Otra pregunta que también me hacen respecto al tema de utilizar algún producto para bañarlos. Los productos antipulgas, todos debemos de darle un efecto o un tiempo de trabajo de aproximadamente unos 10 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo enseguida que le aplico agua a mi perro y empiezo a utilizar el shampoo o el jabón, y al terminar de enjabonarlo lo voy a enjuagar, pues no me va a funcionar porque no voy a dejar actuar el producto de manera adecuada. Tengo que dejarlo 10 minutos y ya una vez que pasen esos 10 minutos, pues ya lo puedo, ya lo puedo enjuagar. ¿Por qué? Porque ya cumplió el tiempo de efectividad del producto y ya de esa manera, pues va a generar el efecto deseado, que es en el caso de los antipulgas, pues eliminar piojos, pulgas y garrapatas. En el caso de los productos, por ejemplo, para controlar un hongo, pues van a matar el honguito. En el caso de los productos que sean para controlar una bacteria como una pioderma, por ejemplo, van a matar a la bacteria por el antibiótico que maneje, pero solamente cuando pasen 10 minutos. Otra pregunta que también me han comentado este tiempo que he estado por ahí en el consultorio, un poquito más holgado de tiempo precisamente, es por qué se generan también los problemas de micosis en los oídos o de honguitos en los oídos. Bueno, esto sucede también por el tema del baño. No se adquieren o no se tienen nada más así como de gratis los problemas de otitis medias e internas. Se obtienen porque cuando bañamos a nuestro perrito no le tapamos los oídos o cuando los mandan a bañar no les tapan los oídos. Entonces, eso genera que entre mucho líquido y al final de cuentas, como no puede salir, pues este nos genera humedad. Humedad que va proliferando la aparición de muchos hongos. Entonces, cuando bañen a su perro, número uno, así como a manera de recapitular. Número uno, hay que dejar que el producto actúe durante 10 minutos. Segundo, taparles los oídos. Tercero, que es otra cosa que siempre me han estado preguntando y por eso quisimos hacer el programa. Nos han preguntado muchos sobre cómo bañarlos o cómo debo de utilizar mi agua fría, caliente, tibia. Lo más indicado es bañarlos con agua lo más fría posible. ¿Por qué? Si yo baño a mi perro con agua muy caliente, voy a generar que esa grasita, ese cebito, no sé si ustedes que nos están escuchando, hayan sentido cuando pasan un par de días sin lavarse el cabello o sin bañarse incluso, que se siente como una grasita. Bueno, esa grasita a los perros les sirve mucho porque es una forma de protegerse. Por eso los perros, pues no es tan común que se bañen o muy frecuente que se bañen. Entonces, esa grasita les sirve para de alguna manera tratar de proteger el pelito. Si nosotros bañamos con agua tibia, lo que vamos a hacer es que esa capita de grasa, esa pequeña porción de cebito que se está generando, se deshaga y por lo tanto, pues el pelo empiece a caer. Por eso es que a veces mucha gente nos pregunta, oiga, es que tiene pérdida de pelo mi perro. Revisamos si no tienen hongos, no tienen bacterias, no tienen parásitos. Entonces, tienen una pérdida de pelo, pero al preguntar o hacer una correcta anamnesis, es decir, una historia clínica del paciente, resulta que lo bañan con agua caliente o con agua muy tibia. Entonces, eso genera ese problema. Otra duda que es muy, 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 también muy común, o más bien otro consejo que les quería hacer, porque también han llegado muchos, muchos pacientes, no compren productos en el súper para bañar a sus perros. Jabón, shampoo, todos los productos que están utilizando que son del súper, como el jabón rintintín, el jabón, hay otro, el del perro consentido, son a base de creolina. La creolina es un desinfectante de uso pecuario. ¿Qué quiere decir eso en español? Es un desinfectante para limpiar chiqueros, para limpiar, por ejemplo, los establos. Entonces, ¿qué garantía puede tener un producto que está siendo utilizado para desinfectar ese tipo de lugares? Entonces, no se debe utilizar porque irrita la piel. Ese es el tema, va a irritar la piel. Entonces, si elimina bacterias, sí. Si elimina ácaros, sí los elimina. Pero los elimina porque está la contaminación de las áreas en donde se encuentra el producto que pues terminan muriendo. Y así también van a causarle daño a la piel de su mascota. Entonces, no los bañe con esos productos. Otra pregunta que también nos han hecho respecto al tema del secado, porque esa es parte de también el baño. ¿Debo secar a mi perro? Sí, puedes y debes secarlo. También les comento que estamos transmitiendo directamente en vivo en Black Wolf Orisaba. También ahí nos pueden enviar sus dudas, nos pueden mandar sus saludos. También ahí los vamos a estar pasando al aire. Y el tema del secado. Para secar a nuestra mascota, sí podemos utilizar una toalla, sí podemos utilizar secadora, pero no con aire caliente, porque pasaría el mismo efecto del que les había comentado en el caso del agua tibia o caliente. Vamos a generar que esa elevación de la temperatura vaya dañando el pelito. Y pues por lo tanto, pues obviamente vamos a tener una pérdida de pelo muy considerable. Otra cuestión que también la quise incluir, porque creo que son varias preguntas que nos ha hecho nuestro auditorio y es importante retomarlas. Si nosotros bañamos a nuestro perro con jabón sote o con detergente, esas mismas grasitas, al final de cuentas ustedes vean, cuando tenemos grasa en algún traste, en alguna cuchara, en algún vaso, si nosotros le aplicamos detergente, lo que va a pasar es que se va a degradar esa grasita. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros bañamos con sote o con detergente a nuestros perros. ¿Se va a caer bien la mugre? Sí, se va a caer. ¿Lo vamos a dejar limpio? Sí, lo vamos a dejar limpio. Pero vamos a ir generando que esa grasita se pierda y que también el pH, que es traducido como potencial de hidrógeno, que va del 1 al 14, donde 7 es neutro, de 6 para abajo es ácido y de 8 para 14 es alcalino. Vamos a ir modificando esa calidad que tiene la piel y por lo tanto vamos a ir generando problemas de piel. Al cambiar el pH, vamos a mover todas esas condiciones de la piel. Pero bueno, esperamos ya sus mensajes. Vamos a un pequeño corte. No se vayan porque se viene más interesante el programa de Iván, el veterinario de la radio. Estás escuchando tu programa, Iván, el veterinario de la radio. Manda tu WhatsApp para aclarar todas tus dudas sobre tu mascota. ¡Regresamos! Vamos a que disfrutes una deliciosa taza de café en los portales de Córdoba. Un lugar hermoso para disfrutar con la familia. Mientras llegas, no le cambies. Sábado 17 de junio, llega Orizaba, Veracruz. Ya le me dejaste un chingo de inseguridad. En su tour, consejos gratis. ¡Eden Muñoz! Digo, si me perdería en cualquier laberinto. ¡Eden Muñoz en el Coliseo La Concordia! Boletos a la venta en línea en boletito.com Y en el Hotel Holiday Inn. Boletos desde 550 pesos general. Ruedo 880 y Periquera 8800 para cuatro personas. 17 de junio, ¡Eden Muñoz en Orizaba! Un evento respaldado con la garantía de Ori Estéreo 99.3 FM. ¿Sabías que el pollo de Practipollo es el más fresco, el más cuidado y el más higiénico del mercado? Ven a nuestra sucursal Practipollo, ubicada en Muro Boulevard, número 2105, Colonia Exnormal, Tuxtepec, Oaxaca. O llámanos al 287-11-03806 para atenderte a domicilio y ofrecerte el mejor pollo de la ciudad. Practipollo, sabor, confianza y rendimiento en tu mesa. Practipollo, una marca con el respaldo de San Antonio. El pollo más confiable de México. Ciudadano Orizabeño, recuerda que el sistema vial 1x1 aplica en toda la ciudad. Así que en el próximo cruce vehicular, recuerda seguir estos sencillos pasos. Uno, hago alto. Dos, cedo el paso. Primero el peatón y luego el vehículo. Y tres, luego avanzo. El programa 1x1 aplica en toda la ciudad, excepto en las calles con semáforo. Sé un conductor responsable y sonríe, que estás en Orizaba. Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en muebles, iluminación, decoración y una gran variedad de artículos para el hogar. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 21 de marzo al 28 de abril. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Quiero ser tu amigo. No me maltrates. No me subas a tu azotea en el sol y sin agua. No me saques a la calle al ser viejo. No me embolses y tires el cesto de basura. No tires mis nidos. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no. En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Restaurante Food & Jobs, te invita a disfrutar de su delicioso menú todos los días, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Además, los domingos de desayuno buffet, para que lleves a toda la familia. Nos ubicamos en Oriente 6, número 1490, en Orizaba, Veracruz. Estacionamiento a techado, área climatizada, rampa para acceso con silla de ruedas. Te esperamos en Food & Jobs, 22 años contigo. Manda un WhatsApp, bajo tu real. Ya te la sabes, ¿cuál es la clave? 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 5, 9, 9, 9. Vale, no es 2, 7, 2, 7, 2, 5, 9, 9, 9. WhatsApp. Para mascotas felices, consulta a Iván, el veterinario de la radio. Regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa, Iván, el veterinario de la radio. Y por ahí, Nelly, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Bueno, bueno. Bueno. Se perdió. Nelly, si nos puedes, bueno, antes que nada, bienvenida. ¿Es el primer día de regreso de vacaciones? No, no es el primer día, pero aquí en Iván, el veterinario de la radio, sí. Ah, ok. Bueno, pues bienvenida, Nelly. ¿Nos puedes, o les puedes comentar a todo nuestro auditorio los números, por favor? Sí, por supuesto que sí, ese 2, 7, 2, 7, 2, 5, 0, 9, 9, 9, que es el número para que nos envíe usted un WhatsApp. Ahora bien, si quiere hacerlo a través de llamada, que es el que está sonando, es el 2, 7, 2, 7, 2, 5, 9, 9, 0, 5. Muy bien, esos son los números de contacto para que se pongan a mandarnos sus mensajitos, pueden mandarnos también mensajes de audio o su llamada. Por aquí también en Facebook Live nos escribe Alejandra, no sé si es Alejandro o Alejandra Candia. Buen día, médico, una pregunta. Yo he cometido el error de bañar a mi mascota casi cada 8 días. Ahora veo que se rasca mucho, ya la revisé y no tiene pulgas. ¿Habrá algún lubricante para su pelo? No, pero seguramente modificó el pH. Bañela con jabón Betriderm, lo vendemos en el consultorio y ese le podría funcionar. Tenemos ya la llamada, ok. Sí, bueno, buenos días. Buenos días, disculpe que lo moleste, mire. Yo vivo aquí en Jalapilla, en el campo de aquí de los González. Nada más que vinieron a tirar un perrito, lo vinieron a dejar aquí, a abandonarlo, ya tiene desde noviembre. Nada más que le salió una poquita así como de roña, lo llevé yo con una persona que lo viera, lo trató, pero no se le quitó. Ella me dijo que no era roña, que era una enfermedad, pero todavía lo tengo y ya se le tupió muy feo, muy feo. Y yo tengo otros perritos donde estaba unidos con mis perritos. Y yo le quería decir una pregunta, ¿no se le pegará a mis demás perritos? ¿Le contesta al aire? Lo saqué, lo voy a llevar por otro lado al animalito, pero voy a regresar y voy a regresar. Y la verdad yo siento feo que le vaya a pasar algo y me dijeron que no era roña, que era una enfermedad, lo llevé con esa más, que se le está cayendo el pelo. Claro, ¿le contesto al aire para que respondamos más preguntas de todo nuestro auditorio? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el caso de este pacientito seguramente, bueno, la roña o sarna es causada por un parásito externo. Entonces, si los demás no se han contagiado, pues podría ser que no, pero más seguro sería revisarlo. Si usted gusta, yo le obsequio la consulta, nada más llévelo al consultorio porque ahorita andamos sin carro, pero llévelo al consultorio y yo le regalo la consulta. Busque la forma de llevarlo al consultorio, yo le regalo la consulta y el tratamiento ya nada más veríamos qué es lo que le tenemos que hacer. Se puede poner en contacto conmigo al 272-114-0683. ¿Tenemos preguntas, Nelly? Así es, ya tenemos varias. Dice, tengo un pastor belga malinoides, tiene seis meses, pero no para las orejas. ¿Qué puedo hacer? Hay un producto que se llama Artroflex, ese le puede dar. Nos va a ayudar para reponer el tema del cartílago, ese le puede dar. Si tiene más o menos de cuatro a seis meses, una tableta diaria por un mes. Buenos días, mi veterinario. Pregunta por pura curiosidad. Sí. ¿Los perritos tienen tipo de sangre? Sí. Ok, otro por acá dice, buen día, doctor. Disculpe, este producto de NUPEC Relax es bueno para relajarlos. ¿Qué cantidad se les puede dar? Y otra pregunta, para esta época de demasiado calor, ¿qué suero rehidratante se le puede dar y en qué cantidades? Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Bueno, mire, en el caso de los productos estos de Relax, sí le pueden ayudar a lo mejor para, pues, tratar de relajarlo un poco. Pero realmente no lo van a ver ni sedado ni nada de eso. O sea, digamos que son cuidados paliativos los que se les dan. O sea, como tal no lo va a ver tan relajado. Le puede ayudar para disminuir un poco la sensación o lo que le está pegando ahí al sistema nervioso. Pero como tal, más tranquilo no lo va a ver. No quiero decir que no funcione, pero no en la función tal vez en la que esperan. Porque mucha gente me ha dicho, es que le di y no se durmió, no es para que se duerman, nada más es como para relajarlos. Es como cuando tomas un tecito de pasiflora, no te relaja, pero no te duerme. En cuestión del suero, no le des suero, porque los sueros no hay, de hecho no hay suero para perros. Por ahí hay una marca que ya está sacando un suero para perros, pero no es muy recomendable. Porque pasa igual que con nosotros, lo hemos comentado también en Dígalo Sin Miedo y lo ha comentado el doctor Arellano. Y lo mismo es para, aplica para mascotas. Si yo no estoy perdiendo tantas sales, por ejemplo en un deporte, a lo mejor haciendo un deporte extremo, como no sé, por ejemplo aquí hay muchos compañeros que corren distancias grandes. Si vas a correr más de unos 10 kilómetros o 15 kilómetros y por ejemplo ahí si pierdes muchas sales, bueno ahí sí te puedes tomar un Gatorade, pero si nada más llegas y te tomas un suero, vas a terminar con insuficiencia renal. Entonces nada más de la agüita y con eso es más que suficiente. No gaste su dinero y no lo tiren porquerías. Bien. Dice, buenos días, una pregunta. ¿A los cuántos meses se carga una novillona? Pues, bueno mire, lo más indicado es que por lo menos esperen un año, pero hay algunos que antes del año pues ya la están cargando. Entonces no es lo más recomendable, pero espere por lo menos un añito. Bien, respecto al tema, dice, buen día amigo, vete. ¿Cuál será la técnica para bañarlo? Comienzo con el cuerpo y dejo la cabeza a lo último, pero es cuando se estresa y ya no se deja. Pues de preferencia inicie ahora por la cabeza. Es que no todos son iguales, por eso como tal no di una técnica, pero los consejos que les di son, pues les pueden funcionar, pero hay algunos que pueden iniciar por la cabeza y después el cuerpo, pero lo más indicado es primero el cuerpo y al final la cabeza. Pero podría intentarle así con un poquito de agua, moje sus manos y ya vaya con eso mojando la cabeza para que no le eche como tal así la bandejita ahí entera, y eso le va a ayudar para que no se estrese también. Bien. Dice, buenos días, vete. Tengo una schnauzer de 11 años y en julio cumple 12 años. El año pasado, en marzo, le salió una hernia de pared del lado izquierdo y no se la operé. Después de más de un año, sube y baja las escaleras sin dolor. Mi pregunta es, ¿es riesgoso operarla ahorita por cuestión de su edad? No, definitivamente no, al menos con nosotros no. Ustedes pueden entrar a la página Black Wolf for Izaba y ahí pongo las edades de los pacientes. Pues en Eli, por ahí también tú ya viste una cirugía de las que hacemos, eso es muy seguro. Lo que pasa es que algunos veterinarios, con todo respeto del gremio, porque ya sabemos que no les caemos muy bien porque quieren dar mucha vida a su trabajo, pero a veces les dicen, no, es muy riesgoso la cirugía. Y bueno, sí la hago, pero le iba yo a cobrar 3,000 pesos, pero como es muy riesgoso, le voy a cobrar 8,000. Y entonces nosotros con la intención de que se cure nuestra mascota, le decimos, doctor, lo que tenga usted que hacer. Por eso ven a los médicos de aquí de Orizaba con unos carrazos, porque les interesa más el dinero que su profesión y su pasión por hacer las cosas. Pero en Black Wolf for Izaba la hacemos con pasión, cobrándoles lo justo y lo necesario para sus mascotas. Bien, dice, hola, buen día veterinario. Una pregunta, mi perro se le está cayendo el pelo y le da comezón. ¿Qué le puedo echar para que se cure? Lo tuvieron bañando con sote neutro. ¿Y cómo se le podrán quitar las pulgas? Bañala con jabón escavicín. Con eso le va a ayudar y ya no lo bañen con sote. Buenos días, doctor Iván. Disculpe, ¿qué jabón dijo que es para que no se le caiga la pelusa o cabello a mi perrito? Gracias. Tiene dos años. Excelente fin de semana. Gracias, veterinario Iván Juárez. Gracias. Veterinario, ese le puede ayudar. Ok. Dice, buenos días, doctor veterinario. Mi perro se empezó a rascar en una parte de su cuerpo y se sangró. Aparte de ahí se le empezó a caer su pelo y se le empezó a extender. ¿Qué me recomienda? Un saludo, doctor. Gracias. Y bueno, mandan una imagen donde efectivamente tiene una rueda sin pelo. Ok. Muchas gracias. Saludos también para ustedes. Bueno, mire, ahí lo más indicado es que acuda con un médico veterinario porque no tiene un diagnóstico. Muchas veces piensan que es mala onda no quererles contestar el tema de la sarna, pero es que hay muchos tipos de sarna. Ayer una persona también me mandaba mensaje respecto a que le indicara algo para la sarna de un gato, pero es que en sarna de gato hay, igual que en los perros, sarna soróptica, sarcóptica, demodéxica. Entonces, necesitaríamos saber cuál sarna es para poder entonces darle algún tipo de tratamiento porque si no, pues es imposible y lo que vamos a generar es, si yo les indico cualquier medicamento, a lo mejor les va a pasar lo que al señor que nos habló hace un ratito, digo, ustedes escucharon la llamada. Se compuso un ratito, pero otra vez ya está mal. Entonces, quiere decir que por ahí algo está fallando o en el tema del tratamiento o en el tema de la medicación, o sea, el tiempo que le esté medicando o el medicamento no es el adecuado. Entonces, digo, no lo sé porque no lo he visto. Por eso es que siempre les digo, en problemas de piel es necesario revisar. Buen día, veterinario. Felicidades por su programa. Aprendo mucho. Gracias. Una pregunta, ¿la popó de mi perro, la tiro al drenaje o la pongo en una bolsa y la saco? ¿Qué es mejor? Pues puede tirar al drenaje, no le veo mayor problema. Ok, dice por acá, buen día, tengo tres chihuahuas, algún remedio para las pulgas, ya que la verdad por el momento no cuento con dinero para comprarle las famosas pastillas. Y, a ver, dice, he visto a mi chihuahua rascándose mucho. Jabón escavicín, no tiene que comprarle ampolletas, no tiene que comprarle pastillas. Le voy a decir lo que siempre decimos en Dígalos sin Miedo. Si quiere el tratamiento fifí, pues cómprele ampolletas, cómprele tableta de bravecto o váyanse con veterinarios que les quieren sacar hasta los ojos. Quiere tratarlo algo más económico, jabón escavicín. Si siguen con el problema, ya mejor acude a un veterinario. De acuerdo. Buenos días, tengo pollitas ponedoras. ¿Cuántas veces al año se vacunan y qué vacunas recomienda? Al inicio, la vacuna de Newcastle, de tres a cinco días de nacidos, es una gotita en el ojo. De ahí a los 15 o 20 días, la vacuna triple aviar y de ahí al mes, y de ahí cada seis meses. Ok, y por aquí estoy recibiendo varios mensajes. Gracias. Dice que se repite el nombre del jabón para bañar a una perrita, seguido tiene pulgas, dice, ¿y es dónde lo puede comprar? Escavicín, cómprelo con nosotros. Ok, dice, buenos días. Doctor, ando consiguiendo un perro boxer bebé. Si usted sabe de alguien, le dejo mi número. Muchas gracias. Bueno, luego te paso el trato. Sí, bueno, ahí sí les comento, nosotros no estamos tan a favor de la compra y venta de perros. Entonces, pues, ahí sí no le podría ayudar. Ok, dice, entonces, ¿cuál es la temperatura adecuada para bañarlos? Gracias por su respuesta. El agua lo más templada que se pueda, o sea, lo más pegadito al frío. Ok, dice, buenos días. Disculpe, mi perro no se levanta y se queja de mucho dolor. Le recetaron tetracol, dex y pervinal jarabe, pero ya son varios días y no se nota mejoría. Madre santísima. Lo mismo que he dicho siempre, llévelo con uno que sí sea veterinario. Esa cosa lo va a matar. Tetracol, dex, es dexametasona. Le está rompiendo más glóbulos rojos y no le va a funcionar. Eso seguramente lo está viendo algún pseudo veterinario o algún chico o alguna persona que le juega al veterinario. Eso es la verdad. Este tipo de personas sí nos molesta porque no es el tratamiento adecuado. Seguramente tiene algún otro padecimiento y con eso no se va a curar. Córrele a un veterinario. Si usted gusta, nosotros les podemos atender en Avenida Juárez número 4 en los límites de Arroyo Blanco y Novales. Mi número 272-114-0683. Pero urge que lo vea uno que sí sea veterinario. ¿Tenemos más mensajes? Sí, dice una sugerencia. Esta plantita quita las pulgas, solo se maceran las hojas en 20 litros. Sí, pero no entendemos. No, no, no. Ese tipo de menjurges y cosas así no los recomendamos porque acuérdense que hay perritos que son alérgicos. Hay gente que es alérgica a las fresas, hay gente que es alérgica. Incluso tengo un primo que le daban té de manzanilla y casualmente le daba mucha diarrea. Y, oh sorpresa, era alérgico al té de manzanilla. Y le daban tecito para el dolor. Entonces con eso se ponía, decía mi abuelita, directo. Entonces hay que tener cuidado con recomendar ese tipo de cosas porque no a todos nos queda. Así es, dice, muy buenos días. Una pregunta, ¿todavía existe el matagusanos? Sí, todavía existe, todavía lo venden. Ok, dice, por favor, domicilio para pasar a comprar el jabón escabicín. Avenida Juárez, número 4 en los límites de Reblanco y Nogales. Se ubican Dominos Pizza, ahí adelantito, unos pasos adelante, ahí estamos. Y frente a Pizzas Mignones, estamos rodeados e invadidos de pizzerías ahí en el consultorio. Pues ya casi nos estamos despidiendo. Debo de agradecerle a mis patrocinadores, a Expet, Imagenología Veterinaria, el doctor Puglielberto Saldaña, que se encuentran ahí por el mercado Zapata. También a Tatuajes y Perforaciones Troll de ahí de Reblanco, son vecinos de nuestro consultorio. Y también gracias a la familia Peláez por la confianza en este proyecto. Y también escuchen la radio siempre porque por ahí también ya se están lanzando algunos spots para mascotas, para los cuidados y todo este rollo. Está muy padre. Gracias, de verdad. Recuerden que somos una radio con conciencia social. Así que también ahí siempre le estamos dando el recordatorio de sus mascotitas. La frase de esta semana, la frase de 8 días, se me pasó a decirles, fue de Keanu Reeves, uno de mis ídolos, como que mi máximo así en la vida. Entonces, la frase de hoy es, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Esa frase, por muchos que no quieren el reggae y el rock y demás, esa frase es de Bob Marley. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Yo soy el doctor Iván Juárez, líder de la manada de Black Walls y Rios Veterinarios. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Nelly. Gracias a todo nuestro auditorio. Si Dios y usted nos lo permite, el próximo sábado nos estamos escuchando aquí en su programa. Iván, el veterinario de la radio. Gracias. Gracias.